Damos inicio a este reportaje con una frase del académico, escritor y editor Daniel Coleman. Todo lo que dice, hace y piensa una organización se ve sujeto a un escrutinio público como nunca antes en la historia había ocurrido. En la actualidad, con el uso de las nuevas tecnologías, el internet y las redes sociales, es más fácil que el público externo, en este caso los consumidores, tengan más facilidad de expresar su inconformidad en cuanto a los servicios que brinde cualquier empresa. Esto quiere decir que las organizaciones deben de estar aún más comprometidas con sus stakeholders y funcionar de acuerdo a su misión, visión y valores. Los directivos y los líderes juegan un rol importante en este sentido. Es fundamental, es que no va a suceder nada en una empresa que los líderes de la empresa no quieran. Solamente el liderazgo de una empresa puede hacer que transcurra o se mueva, es decir, hacia una mejor posición. La identidad en las organizaciones tiene que ser transferible, transferible a los colaboradores internos. Cuando digo transferible es hacer saber a los colaboradores internos el rumbo hacia donde vamos, quienes somos, la misión, hacia donde queremos ir, que es la visión y lógicamente también los valores. Conectividad, servicio, honestidad, transparencia, son valores que las organizaciones deben de hacer saber a los colaboradores precisamente para que puedan tener conocimiento y puedan proyectarlo al momento del servicio al cliente. La buena relación entre marca y consumidores es importante en todo negocio, sobre todo porque en Nicaragua desde hace cuatro años existe una legislación que plantea el derecho del consumidor como derechos humanos. Lo adecuado, lo conveniente es que los líderes de esas empresas trabajen a profundidad el tema de cómo hacer para que su modelo de negocio esté adaptado adecuadamente a ese modelo de derechos de consumidores como derechos humanos. Si encuentras una adecuada alineación, digamos, un adecuado engranaje entre tu modelo de negocio y eso implica remover ciertas cosas que pueden estar creando ruido, entonces tus actos de comunicación van a ser mucho más efectivos, mucho más fáciles. Este tema de la reputación no solamente es un tema de marca y de gestión de la marca, gestión de la imagen, si por detrás no está respaldado de lo que realmente creen los consumidores. Y esa imagen corporativa y esa marca se la tienen que ganar con respeto, de tal manera que somos nosotros los consumidores quienes van a construir esa marca. Porque las empresas, en la novedad, en estos tiempos, las empresas lo que dan es devolver a la sociedad todo lo que la sociedad ha depositado en ellas y contribuido con ellas. Entonces, definitivamente dar participación a los grupos de interés y consumidores, escucharlos, atenderles y crear con ellos las historias y los contenidos. Según expertos, los modelos de negocios deben de adaptarse a esos derechos. La Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, garantiza a las personas consumidoras y usuarias la adquisición de bienes o servicios de la mejor calidad y con un buen servicio. También es un tema de cómo capacitan a sus empleados. Es un tema de imagen corporativa también, qué valores están transmitiendo, cómo están tomando en cuenta a su grupo de interés, a sus stakeholders. Es decir, una cadena corporativa como Prismar, pues sus principales stakeholders a nivel externo son sus clientes, la comunidad y en ese sentido, no solo las comunidades, refiriéndonos al sector físico donde operan, sino la sociedad en general. Es curioso porque muchas veces se traslada la responsabilidad, cuando han ocurrido eventos de este tipo, se traslada responsabilidad a los cargos de menor jerarquía. Y esto es un grave error realmente. Las empresas necesitan escalar la responsabilidad. Y quiero insistir en algo muy importante que lo he dicho antes, pero lo quiero remarcar. Una persona debe realizar las funciones para las cuales está entrenada. Y si va a realizar unas determinadas funciones, esas funciones tienen que ser congruentes, ¿verdad? Con la cultura local, con la normativa local, con el propio modelo de negocio de la empresa. Ahora las empresas pueden fácilmente empañar o construir su reputación en las redes sociales. Hoy en día los consumidores tienen un poder valioso para hacer ascender o descender una marca. Puede fracasar. Un modelo de negocio se puede ir al traste completamente porque los consumidores tienen un poder enorme. Lo que pasa es que ese poder en algunos países ejerce más y en otros países los consumidores todavía no logran conectarse unos con otros. Pero, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en los últimos días, si las empresas no reaccionan rápido y se produce una escalada de reclamos, el nivel de indignación de la gente va a ir creciendo. Y ese crecimiento de la indignación hará muy probablemente que un negocio pierda un volumen tan significativo de clientes que puede provocar el cierre del negocio. O sea, no tienes que perder el 100% de tus clientes para que un modelo de negocio desaparezca. ¿Pero se puede superar una crisis a través de la gestión de la comunicación? ¿Cómo logro disminuir el proceso en la crisis? Lógicamente siendo transparente y responsable, pero de forma empática con los grupos de interés y de forma cercana, manteniendo lógicamente la ética ante todo. Los equipos gerenciales tienen que estar conscientes que en cualquier momento pueden tener una crisis y generalmente esto las empresas lo manejan a través de la gestión de riesgo, que es un rol gerencial. De tal manera que toda empresa responsable debe tener un plan de riesgo, de manejo de riesgo y para mí eso es lo primordial, el poder contar con un plan de gestión de riesgo. No hay mejor campaña publicitaria o reputación de una empresa que la que los stakeholders puedan expresar de la misma, porque son los encargados de demostrar el cumplimiento de la misión, misión y valores que tienen. Aquí incluimos la responsabilidad social, el compromiso, la honradez, la veracidad y el respeto, por mencionar algunos. Esto tiene un impacto positivo y exitoso con los consumidores.